Gracias por ver el video También los hijos, y si los hijos están bien, el mundo cambiado, pero no hay otra cosa que también le digan bien. Pero con la María María María, ¿qué es lo que más? Gracias. 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 William, muchas gracias. William, recibe estas herras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Gracias. 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 Gracias.